Hoy voy a mostrarte a una artista que tiene una habilidad interesantísima. Su nombre es Masayoshi Matsumoto. Debes ver lo que hace. Top Josh Este artista japonés puede crear figuras impresionantes de animales y solo con globos. Yo nunca podría haber imaginado la cantidad de detalles que pueden realizarse con simples globos. Contempla estas imágenes y asómbrate un momento. ¿Qué opinas? ¿Te gustaron los datos? Si es así, dale like y suscríbete a mi canal. Constantemente subo videos como estos. ¡Hasta la próxima!